¿Cuál es la explicación? El prefijo de neuro a todo para hacerse modernos. Los grandes avances en neurociencia dicen que nosotros nos olvidamos del 80% de lo que aprendemos. Solamente nos quedamos con un 20%. ¿Saben por qué? Porque ese 20% activó el sistema emocional. Es decir, todo lo que activa el centro emocional, yo de alguna manera lo termino recordando o lo termino aprendiendo. Hay una sola actividad del hombre, una sola, que activa ese centro emocional desde que se inicia hasta que termina. ¿Saben cuál es? El juego. Y paradójicamente en el mundo del fútbol es donde prácticamente se lo deja de lado.